Bueno, Roberto, ya comenzó un nuevo año con todas las actividades deportivas, ¿no? Sí, sí, las actividades ya comenzamos, ya comenzamos con las actividades normales, ya mismo así que venimos desarrollando hace varios años con las escuelitas deportivas, con las competencias, los encuentros deportivos que tenemos, ya tuvimos fecha de la Liga Municipal de Fútbol, ya tenemos invitaciones para las escuelitas de gimnasia artística para participar de algunos encuentros, los chicos de atletismo también tienen para encuentros de atletismo, o sea que ya venimos, digamos, normalizando lo que es el año. Por otro lado, en el polideportivo de la zona oeste, donde está en el barrio Colinas, bueno, como hemos iniciado con actividades nuevas, el hecho de que ya tenemos el polideportivo cerrado, que tenemos un gimnasio cubierto con características de que puede tener cualquier otro polideportivo, es como que tuvimos la audacia de hacer algunas actividades nuevas como hockey, hockey social, el desarrollo del hockey social, empezamos con taekwondo, hicimos una escuelita de mini volei que está dando muchos resultados, y lo que nos sorprendió también, hicimos un volei recreativo adultos que lo veníamos desarrollando en su momento en el polideportivo de la zona sur de Sol y Río, en ese lugar era un grupo de jóvenes que participaban de forma recreativa del volei y iban a un lugar de encuentro, nada más, no participaban en ningún torneo, nada. Hicimos lo mismo en la zona de Colinas, y tenemos un grupo numerosísimo de jóvenes que alguna vez pasaron por el polideportivo con fútbol, generalmente, bueno, los tenemos participando de esa actividad ahí en el poli. Por otro lado, también el centro de día, que en el verano estuvieron haciendo actividades de pileta, no nos olvidemos del centro de día que está en el Mariette Lidis, que son los adultos que ya han egresado de esa institución, es un lugar de encuentro donde hacen talleres culturales, de manualidades, hacen actividad física en el polideportivo ese también, los días jueves, ¿no? Que ya lo tuvimos en el verano en la pileta. ¿Se pueden seguir sumando los jóvenes, adolescentes? Sí, sí, la intención es sumar, si hace falta abrir nuevos horarios o coordinar nuevos horarios, o hace falta más profesores, eso sabemos que siempre lo venimos realizando. Entonces, ¿muchas expectativas para las actividades de este año, Roberto? Sí, sí, se están dando mucho, está creciendo mucho, año a año, por ahí el desarrollo del deporte social, por ahí no tiene mucha prensa, digamoslo así, porque no tiene logros deportivos, pero los logros nuestros son la cantidad de gente que participa de todo esto, ya sean jóvenes, niños, adultos, adultos mayores. Los adultos mayores, mira, también hay un grupo muy interesante de mujeres que participan en esa actividad, en Colinas y en Miguel Muñoz Vezco. Tuvieron que vivir el grupo, hay un grupo de jóvenes que hacen una gimnasia un poco de mantenimiento, un poco más aeróbica, más intensa, y un grupo de adultos mayores, de mujeres, adultas mayores, que es más pasivo, pero muy interesante ese grupo.